...económico que ha lanzado el Ejecutivo, hay una serie de medidas que recortarían, según la visión de algunos analistas, las facultades que tiene el Ministerio del Ambiente respecto precisamente a la regulación y protección de zonas protegidas. Ha trascendido que el Ministro de la Cartera, en privado y dentro del Consejo de Ministros, se habría opuesto a lo que atañe directamente a su sector, pero sin embargo él ha declarado que no, que no es cierto que haya perdido el respaldo del gobierno y que no es cierto que le hayan cercenado los brazos y las piernas con este paquete. Entre otras cosas, lo que propone este paquete de estímulo económico que, por ejemplo, Moody's, la agencia calificadora de riesgo, ha reconocido que es positivo, que ayudará a la valoración crediticia del Perú y que ayudará además al crecimiento y a la promoción de las inversiones y el estímulo de la inversión, que es lo que se propone, lo que este paquete propone es reducir las multas para el caso de violaciones medioambientales, que la creación de zonas reservadas no dependa directamente del Ministerio del Ambiente, sino que se tome una decisión al interior del Pleno del Consejo de Ministros, entre otras cosas. José Chávez, que es exministro de Gestión Ambiental y miembro de Cooperación, está aquí para explicarnos puntualmente cuáles son, digamos, los puntos flacos de lo que atañe al Ministerio del Ambiente. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes y gracias por la invitación. Ve con preocupación. Usted es de los que piensa que se le está recortando facultades y que se está dejando sin piso al Ministro del Ambiente. No se puede ocultar el sol conmigo, ¿no? Yo creo que evidentemente este es un conjunto de medidas que afectan lo que el país había venido construyendo en los últimos años, una institucionalidad ambiental con instrumentos, con políticas, con organismos, que no era que... porque creo que es un falso dilema poner un país que regule ambientalmente sus actividades productivas con una suerte de atentado contra las inversiones. Los países, digamos, más desarrollados y con más actividad productiva son países que tienen estándares sociales y ambientales muy altos. Y son precisamente de esos países donde vienen las empresas mineras, petroleras a invertir. Entonces, creo que es un error presentar esta suerte de contradicción entre un país que busca regular y busca equilibrios ambientales como si fuese un sector enemigo de las inversiones. Yo creo que el Ministerio del Ambiente ha lo que ha intentado hacer es precisamente construir esos equilibrios, ¿no? Y este paquete afecta drásticamente varias de las facultades que antes tenían, ¿no? Ahora, entiendo que las quejas principales es que hay muchos proyectos de inversión que no se llegan a concretar por un tema de toda la permisología que se necesita, entre ellas realizar los estudios de impacto ambiental. Si me permite, me interrumpo yo misma porque declara el Presidente de la República en estos momentos y vamos a escuchar. De una forma inteligente, eficiente, de que la empresa pueda desarrollar proyectos de interés público y que a la vez la gente del entorno que de alguna manera han venido soportando los ruidos, algunas incomodidades, y eso ya se ven beneficiados con una obra de esta naturaleza que beneficia a nuestros hijos, ¿no? Y qué más que es la promoción del deporte que buena falta nos hace. Presidente, el hermano Gregorio Santos ha acusado al gobierno de estar detrás, en este caso, de su detención. ¿Qué opinión tiene de ellos? ¿Qué le puedo decir? Yo creo que acá en el país, como a todos ustedes les consta, hay respeto a la independencia de los poderes. Lo que sí tengo que señalar es que no vamos a parar de seguir luchando a través de las instituciones del Estado de que los ladrones, los corruptos, sean juzgados. Este es un Estado de derecho en el cual respetamos la presunción de inocencia, respetamos el trabajo que tienen que hacer los ministerios, los poderes del Estado, el Ministerio Público también, y señalar que en este esfuerzo todos tenemos que unirnos. Este proceso de regionalización, de centralización, es un proceso joven. Estamos todavía aprendiendo a lo que es un Perú descentralizado, un Perú con gobiernos regionales. Lo que hemos tenido hoy día son creación de gobiernos regionales en departamentos que tradicionalmente lo eran. Entonces tenemos que buscar el camino para fortalecer el proceso de descentralización, el proceso de regionalización, señalar que el caso de cuestionamientos que viene haciendo el Ministerio Público y el Poder Judicial a algunos gobiernos regionales no quiere decir que se debe generalizar. Hay muchos gobiernos regionales, muchos presidentes regionales que están haciendo una magnífica labor y eso lo pueden ver ustedes en el interior del país. Pero además, quiero señalar que dentro de este proceso que es joven, el gobierno está dando el respaldo político que no se había dado antes a los otros poderes del Estado para que actúen, fiscalicen y lleven adelante las investigaciones que se pueden dar en los gobiernos regionales. Yo creo que eso, todos tenemos que unirnos porque esto va en la lucha contra la corrupción. Nosotros estamos respaldando al Ministerio Público, estamos respaldando el trabajo de la Contraloría, el trabajo del Poder Judicial, pero cada uno tiene que hacer su trabajo. Pero ahora tienen el respaldo político del Presidente de la República y de este gobierno que queremos marcar la cancha en el tema de la corrupción. Necesitamos darle un mensaje al país, a los ciudadanos del interior, de que no podemos tolerar los malos manejos en la administración pública. Eso sí, reitero que nosotros tenemos que hacer respetar también lo que es el Estado de Derecho, el debido proceso y la presunción de inocencia que tiene cada ciudadano o cada ciudadana. En ese sentido es lo que yo tendría que opinar. Presidente, se ha dado al Congreso también la ley universitaria. ¿Qué invocación haría al Parlamento? Yo lo que diría es que hagan su trabajo, que para eso les pagan, que tienen que responder a las expectativas del pueblo. Una cosa es jugar al partido y perder democráticamente o ganar democráticamente es el juego del partido, pero abandonar la cancha, yo les invocaría que eso puede ser penado por la FIFA, por lo menos en el fútbol. ¿Cuál es el paquete económico que ya...? ¿Hay sustenamientos en el tema ambiental? No hay ningún paquete económico. Los paquetazos económicos eran la década de los 90, la década de los 80, en los cuales vivíamos con hiperinflación, corrupción generalizada, y el Perú era un país inelegible mundialmente, entonces veíamos a exministros de economía dando un paquetazo, devaluando el sol, cambiando de sol a inti o a nuevo sol. Esos son paquetazos, por favor. Yo creo que tienen que ayudarnos los periodistas a hacer pedagogía, porque de repente los jóvenes no se acuerdan de esa época. No habían nacido todavía en esa época los paquetazos. Este no es un paquetazo, no tiene nada de paquete. Estas son medidas, más bien al contrario, de reactivación de la economía. Con estas medidas lo que queremos es que haya más inversión. Los parámetros medioambientales se conservan todos, no se ha variado ninguno. Entonces lo que estamos ahora es tratando de modernizar el Estado. Hoy día el Perú ha cambiado, no es el Perú de ni siquiera hace 10 años, ni hace 5 años. Es un Perú donde se está consolidando, por ejemplo, la clase media. Y la clase media se está expandiendo en el país, no solamente en Lima, hoy día tenemos clase media en las regiones del país. Hay regiones que tienen una demanda, por ejemplo, en teléfonos celulares, en automóviles, etc. Compitiendo con Lima. Y esa clase media, y ese ciudadano, está demandando calidad del servicio. Está demandando que el Estado llegue. Y el Estado tiene que llegar. Tiene que llegar con la carretera para que baje el costo de vida. Tiene que llegar con los puentes para que se activen circuitos regionales, circuitos económicos regionales. Tenemos que llegar a zonas altoandinas, porque estamos demostrando que en las zonas altoandinas se puede ampliar la frontera agrícola. Tenemos que llegar a la selva, porque ahí se están haciendo programas de desarrollo a través del Ministerio de Produce. Entonces, hoy día estamos exportando cacao al mundo, café orgánico, etc. Entonces, necesitamos un Estado ágil, moderno. Un Estado, como yo decía, que tenga la fortaleza de tramontar los Andes, de que no tenga soroche. Entonces, para eso necesitamos reactivar el Estado, modernizarlo. Y ahí vienen todas las reformas que hemos venido haciendo en el sector de educación, salud, en el servicio civil, en el interior, defensa, la reforma tributaria. Y dentro de las reformas, hoy día necesitamos también trabajar medidas que reactiven la economía. Presidente, ¿está garantizado el tema ambiental? Está garantizado. No se ha... Bien, el Presidente se ha pronunciado precisamente sobre el tema de este paquete de estímulo económico y en referencia al tema ambiental, dice que no se ha eliminado ninguna ley que afecte las funciones del Ministerio del Ambiente. ¿Coincide? Este... Hay partes muy claras. Yo le recomendaría al Presidente revisar el artículo 19, donde el organismo de evaluación y fiscalización ambiental pasa durante tres años prácticamente a la congeladora y lo único que va a hacer en los próximos años son acciones prioritarias de educación, sensibilización en materia ambiental. Este organismo, como su nombre lo indica, hacía evaluación, fiscalizaba y sancionaba. Bueno, en los próximos tres años ya no va a ser eso. Entonces, sin duda es un organismo adscrito al Ministerio del Ambiente que va a tener sus facultades seriamente dañadas. Entonces, sí hay cambios sustantivos. Facultades que antes tenía el Ministerio del Ambiente, hoy día ya no las va a tener. El Ministerio del Ambiente, por ejemplo, tenía la facultad por resolución ministerial de declarar una área natural protegida. Ahora eso no va a ser facultad del Ministerio del Ambiente, va a ser facultad de la Presidencia del Consejo de Ministros, por voto de todos los ministerios, donde el Ministerio del Ambiente va a tener un voto. Un voto. Límites máximos permisibles, estándares de calidad ambiental, antes eran facultades del Ministerio del Ambiente, ahora pasa la Presidencia del Consejo de Ministros. O sea, se están licuando las responsabilidades que tenía el Ministerio del Ambiente para tomar en cuenta la opinión de otros sectores que también están en el tema económico. ¿No es válido también eso? Es que existía esa posibilidad. O sea, siempre existía. Había, había esas posibilidades. Es decir, cuando se aprobaba un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, de un proyecto minero, que dicho sea paso no lo aprueba el Ministerio del Ambiente, lo aprueba el Ministerio de Energía y Minas, habían otras instituciones del Estado peruano, otros sectores, la Autoridad Nacional del Agua que opinaba, el Ministerio del Ambiente que daba una opinión, algunas instituciones de manera vinculante, otras de manera no vinculante, pero eso existía, no es que no existía. Entonces, lo que está ocurriendo ahora es que una autoridad ambiental como el Ministerio del Ambiente, que estaba construyendo, digamos, una serie de facultades para poder operar, como pasa en cualquier parte del mundo donde se capta inversiones, pero respetando social y ambientalmente el país, eso se está quebrando de manera significativa. Qué bueno que menciona esto. Respecto a los estándares internacionales, Perú, ¿cómo está? ¿Estamos por encima o estamos siendo más exigentes que la media internacional o estamos por debajo? No, yo creo que estamos en una etapa muy inicial. No hay que olvidarnos que el Ministerio del Ambiente fue creado en el año 2008. Entonces, esta historia de que el Ministerio del Ambiente ha estado trabando las inversiones, yo digo, pero ¿cómo? ¿Cómo lo ha hecho? Yo he estado en el Ministerio del Ambiente y no teníamos ninguna facultad, ni siquiera podíamos aprobar o desaprobar un estudio de impacto ambiental de un proyecto minero de hidrocarburos. El proyecto Conga, este proyecto tan cuestionado, fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas y ni siquiera el Ministerio del Ambiente el año 2010 dio una opinión, ni siquiera se la pidieron. Entonces, este fantasma que se ha creado en el Ministerio del Ambiente que está impidiendo las inversiones, ¿y por qué las inversiones en los últimos años, la creación del Ministerio del Ambiente, por ejemplo, en minería, no han dejado de subir? El año pasado se invirtieron más de 9 mil millones de dólares en nuevos proyectos mineros. A pesar de Conga, a pesar de lo que ocurre en Puno y en Alquipa. Y además, con una tendencia... Y bueno, en Piura también, ¿no? Por recordar cuatro proyectos importantes. Han habido proyectos que no han salido, por problemas sociales, por problemas ambientales, pero han habido una serie de proyectos que se han salido. Se inauguró en Tapacay, en Cusco, se ha inaugurado Toromocho el año pasado, se va a inaugurar Las Bambas, se va a inaugurar Constancia. Es decir, si se quiere discutir seriamente el tema y el rol de una autoridad ambiental, que se discuta, yo creo que es correcto hacerlo. Pero se discute con fantasmas, tramitología, permisología. Así es, eso es lo que le comentaba. Se dice que el Perú no está entre los países con mejores estándares sociales ambientales, sino que nos digan las empresas precisamente que invierten en minería, en hidrocarburos, que vienen de América del Norte, que vienen de Europa, que vienen de Australia, si los estándares sociales y ambientales del Perú se compara con los de sus países. No, están muy por debajo. Ni siquiera nos podemos comparar con Chile. En Chile, el año pasado, el Estado chileno, el anteaño pasado, el Estado chileno paralizó una mina que es la inversión más grande de toda la historia de la minería de América Latina, más de 8 mil millones de dólares, el proyecto Pascualama. Nadie dijo absolutamente nada porque el Estado chileno estaba ejerciendo su potestad de decir, ¿saben qué? Ustedes están haciendo mal las cosas, háganlas bien y después discutimos. Ahora, ¿qué es lo que les preocupa más en este paquete de medidas? El tema de la reducción de las multas, el tema de que la creación de zonas reservadas ya no pase solamente por decisión del Ministerio del Ambiente, sino que sea una decisión conjunta. Es un paquete, digamos, para impulsar las inversiones. Digamos, yo no estoy en contra de las inversiones, me parece correcto, pero es un paquete que lee el país que para hacer eso hay que bajar los estándares ambientales. Entonces, la tendencia es preocupante. Prácticamente el Ministerio del Ambiente está perdiendo facultades que son esenciales en cualquier Ministerio del Ambiente de cualquier parte del mundo. Entonces, la tendencia creo que es preocupante. Pero nuevamente, has mencionado un ejemplo que me parece clave, ilustrativo. El tema de las multas, porque se dice, el OEFA, este organismo de evaluación, de fiscalización y también que sancionaba, nos tenía asfixiados. Lo he escuchado varias veces al presidente de la CONFIEP. Y ayer el presidente de la OEFA ha dado un dato que nos parece clave. De 100 supervisiones, solamente 2 terminan en sanción, terminan en multa. Es decir, se supervisa sí, pero la sanción, la multa, que es lo que preocupa, 2, de 100, 2. Es decir, menos del 2%, es el 1,7%. Y en lo que dura la supervisión, las operaciones no se paralizan. Yo sí tengo la sensación de que hay empresas... No, 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 no. La empresa sigue en funciones, nada se paraliza. ¿Y de 100 o de 10? No, de 100, solamente menos de 2, es el 1,7%, terminan en multa. Entonces, a mí la sensación que me da es que hay... Yo sí quiero diferenciar. Yo creo que hay empresas que hacen bien las cosas. Pero hay muchas empresas, y sobre todo los representantes gremiales, no hay diferencia entre un líder de la CONFIEM y un líder de la CGTP. Ellos hacen su labor gremial. Cada quien hace su trabajo, exactamente. A mí me da la sensación que lo que se quiere es que no los miren, que no los controlen, que no los regulen, que no los fiscalicen, y por supuesto se hacen malas cosas que no los han sido. Y yo creo que en un país moderno, que busca construir equilibrios, hay organismos incómodos. En los años 50, el presidente de la General Motors dijo lo que es bueno para la General Motors es bueno para los Estados Unidos. Me da la impresión que acá se está pretendiendo decir, después de 70 años más tarde, que lo que es bueno para la CONFIEM es bueno para el país. No siempre es así. No lo es realmente. El interés común, el bien nacional, lo representa el Estado, y lo representan instituciones como el Ministerio del Ambiente. Entonces hay que buscar equilibrios, respeto. ¿Es posible? ¿Hay alguna ventana para que eso ocurra en el futuro? Ah, bueno, yo pensaba... ¿Debió Manuel Pulgar Vidal dar un paso al costado frente a este recorte? Yo no tengo los elementos del ministro, y además lo conozco y lo respeto mucho. Yo creo que él está dando batallas. Él además ha dicho que en pleno incendio el jefe de los bomberos no renuncia. Es interesante porque además reconoce que este proyecto de ley es un incendio. Y de repente al lado de él, en el Consejo de Ministros, hay varios incendiarios, ¿no? Pero la sensación que tengo es que le han cortado la manguera al jefe de los bomberos, le han cortado el agua, y ni siquiera tiene un cambio de cisterna para enfrentar. Pero, vamos a ver, me faltan elementos, yo no tengo los elementos que él maneja. Una cosa es mirar desde fuera y otra cosa es estar, digamos, encima del caballo. Entonces, ojalá que todavía se puedan dar luchas importantes. Yo sí lo digo sinceramente, además coincido con lo que la Defensoría del Pueblo ha señalado sobre el artículo 19, y ojalá que el presidente lo revise, sin duda resta facultades de una manera preocupante. Y esto puede afectar, ojo, esto puede afectar el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Y además estaba viendo, y solamente para terminar brevemente, porque estábamos viendo imágenes de conflictividad social. ¿Esto puede devenir un aumento de conflictos sociales? Yo no quiero ser agorero, digamos, y dar malas noticias, pero evidentemente yo creo que un paquete así, lo que va a provocar, porque podría darse que, bueno, ahora los proyectos van a salir como sea, sin estos cuidados ambientales y sociales, y eso va a estar a la base, sin duda, de posibles nuevos conflictos. Ojalá que no. Y estamos en época preelectoral, o sea que... En fin, muchísimas gracias por estar en esta reunión. No, al contrario, gracias por la invitación. Gracias.